Impresionante las declaraciones. Por cierto, la cadena de cafeterías Starbucks anunció que contratará 10 mil refugiados en los próximos cinco años en respuesta a la política migratoria de Donald Trump. Howard Schultz, presidente y director general de la firma, dijo que el plan abarcará todos los Starbucks en el mundo y la medida podría comenzar en Estados Unidos, donde se dará preferencia a la contratación de migrantes que han prestado servicios para las Fuerzas Armadas estadounidenses como intérpretes y personal de apoyo. El ejecutivo también afirmó que se podrá contribuir el apoyo de los cultivadores de café en México.